Malu, telespectadores, televisión, GMN. Malu, telespectadores, enviamos a reflexión en el tiempo cuaresma, el tiempo de conversión. Cuaresma significa ratnullo. Malu, telespectadores, enviamos al acontecimiento del Antiguo Testamento. Malu, los pueblos judíos liberaron su escravidión en Egipto. Malu, los pueblos judíos liberaron su escravidión en Egipto. Malu, los pueblos judíos liberaron su escravidión. Malu, los pueblos judíos liberaron su escravidión en Egipto. Quaresma y el contexto cristal Llorita, barra noin conabal Lorong hatnulu Nebesanta creda ofrece Maita atuita prepara Itaniaan Bafesta Páscoa Tempudané Hahuquedas ossi Quarta-feira cinzas Lorong idanebe Itacimo ahikresan Iheiteninia rentos Toobá Lorong domingo Ramos Nenian Ihequedas quarta-feira cinza Leitura sagrada sira Forhanoim maita Atu halo penitencia Liru si buatolo Caridade, oração No zezum, abstinência Ita halo caridade Hori hori Tulung itania maluxira No manan itaniaan Hosi arrogancia, atitude arrogancia Egoismo O hanoi an Oração Ita halo oração Hò finalidade Atu hemen temi teni relação O fir Hò naimromag No ita halo zezum Abstenencia Jezón Cata Han Hemo Menos Abstenencia Cata Bando Atulabele Han Naan Iha Sexta Feira Santa Sexta Feira Lileu Sexta Feira Santa Maibé Praticamente Iha Sexta Sexta Cada Semana Serne Hotu Finalidade Atul Haloseida Atul Ita Fihir Sasa Mundo Nen Nen Sai Han Esan Instrumento Deit Ode Facilita Ita Nen Amores Nola Os Sai Objetivo Quanto Mais Sai Importante Lio Han Esan Naim Romac Wain Hira Ita Simo A Recreza Nihalor Quarta Feira Cinza Lileu Fuan Nebe Na Ilul Hate Teng Baite Wain Hira Kose A Recreza Nye Tena Rent Os Fihir Evangelho Converte Ita Nya Salam Fihir Naim Fihir Ba Naim Romac No Converte An Sai Finalidade Nye Bé Importante Durante Tempo Quaresma Nen Nya Fihir Ba Naim Romac Atag Entrega Ita Nya Mor Estoma Bania Há 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 Metin Ita Nya Relação Con Nya No Adora De Etnia Converte An Katag Muda Ita Nya Moris Hose Moris Sala Ba Moris Santo Nya Antigo Testamento Conversão Fua Atenção Liu Ba Aspeito Cultural Rejeção Do Culto Pagão Passagem Hose Idolatria Ba Adora Losh Naim Romac Resumo O Liofuan Badak Conversão Iha Momento Neba Abandona Idolatria No Cumpri Boat Nebe Determina Ona Iha Aliança Sinaitica O Aliança For Sinait Ninian Depois Didené Profeta Sira Aprofunda Tema Didené Laos Dita Tau Atenção Ba Aliança Dite Ma Bemos Insiste Atitude De Compaixão Ba Maluxira Nebe Magamukit Kiak Liu Orfansira Biúva Kiak Sira Iha Linha Didené Profeta João Batista Insiste Mudança De Atitude Prática De Justiça Solidariedade Compaixão No Mansidão Ode Acolha Messias Simo Salvador Simo Itenai Jesus Conversão Filho Pródigo O Labaric Nebe Lakon Labaric Icun Icun Maglacom Sai Modelo Ba Itenine Conversaum Ne Rascic Abandonam Maroma Falso No Icun Jesus Insiste Ita en el Evangelio de Nicodemus y el Evangelio. Necesario te ver, Maita, Maita roto en el Moris Fon, Moris Filavalli, en el Reino Maromach. En el tiempo de la penitencia, el tiempo de la purificación y la conversación. El Evangelio de Nicodemus y el Evangelio de Nicodemus nos tornaremos en el Evangelio de Nicodemus y el Evangelio de Nicodemus y el Evangelio de Nicodemus. La os deite relación con el maromón, hoy te en línea malo, sir, más vemos relación con el maromón. Y te en línea fiar la metin, tiempo y dané, tiempo a tu hadía. Né, más ganarán, tiempo de conversación. La es la buena tida importante, es el tiempo carisma, de acuerdo con la conversación, la mudanza, la transformación. La transformación es la dimensión de la rueda, la dimensión vertical, la roma, y la dimensión horizontal. La transformación, la conversación de la vida. La transformación, la transformación, la transformación.